Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la teoría de conocimiento de Kant. Bueno, para comenzar, decir que también se la conoce como epistemología kantiana. Es una corriente de pensamiento filosófico que promueve la idea de que el conocimiento humano está determinado por las estructuras cognitivas innatas presente en la mente humana. También decir que según Kant, estas estructuras cognitivas, como el espacio y el tiempo, son a priori universales y son necesarias para que la mente pueda procesar y entender cualquier experiencia perceptual. Y por último decir que en la teoría del conocimiento de Kant, también se destaca la importancia de la razón y la crítica en el proceso de adquirir conocimientos y se establecen límites claros sobre lo que podemos conocer o no conocer a través de nuestros sentidos y nuestra experiencia. Continuemos hablando sobre los objetivos de esta teoría. Bueno, para comenzar, decir que en primer lugar busca explorar las estructuras cognitivas innatas que existen en la mente humana y cómo estas estructuras afectan a nuestro proceso de adquirir conocimiento. En segundo lugar, debemos decir que la teoría del conocimiento de Kant intenta establecer límites claros sobre lo que podemos o no podemos conocer a través de nuestros sentidos y de la experiencia. Y en tercer lugar, Kant sostiene que la razón y la crítica son fundamentales para el proceso de adquirir conocimiento. Pero continuemos hablando sobre estos objetivos porque hay más que debemos mencionar. Otro objetivo de esta teoría, o mejor dicho, en cuarto lugar, busca investigar cómo la mente humana organiza y categoriza la realidad a través de nuestras estructuras cognitivas como el espacio y el tiempo. Y por último, decir que la teoría del conocimiento de Kant Kant trata de armonizar la dicotomía tradicional entre la filosofía racionalista y empirista al buscar probar que tanto la experiencia como la razón son fundamentales para la adquisición de conocimiento. Continuemos hablando un poco más sobre esta teoría del conocimiento de Kant, en este caso hablar sobre conceptos claves. El primer concepto es el espacio y tiempo. Kant creía que el espacio y el tiempo son estructuras innatas en la mente humana y que son fundamentales para la percepción de la realidad. El segundo es la intuición. Para Kant, la intuición es la forma en que la mente humana experimenta el mundo y se conecta con él a través de los sentidos. El tercer concepto que mencionaremos a continuación son las categorías. Las categorías son las estructuras mentales que nos permiten organizar y comprender nuestra experiencia perceptual. También mencionar los juicios analíticos y sintéticos. Kant distingue entre juicios analíticos, que se pueden deducir de la definición del sujeto, y juicios sintéticos, que agregan nueva información al sujeto. Y el último concepto que mencionaremos es la razón y crítica. La razón fundamental para Kant en la comprensión de verdades objetivas y la crítica es necesaria para evaluar y validar las ideas. Sigamos hablando sobre esta teoría del conocimiento y, en este caso, sobre algo muy importante, los tipos de juicios. En primer lugar, mencionaremos los juicios analíticos, que son aquellos que se pueden deducir a partir de la definición o concepto del sujeto y, por lo tanto, su verdad depende únicamente de la lógica y no de la experiencia empírica. A continuación, mencionaremos los juicios sintéticos, que son aquellos que no se pueden deducir a partir de la definición o concepto del sujeto, y su verdad depende de la experiencia empírica que se tiene y, a su vez, los juicios sintéticos se dividen en dos tipos. Tenemos los juicios sintéticos a posteriori, que son aquellos que se basan en la experiencia empírica y la observación del mundo, y los juicios sintéticos a priori, que son aquellos que se derivan de la razón y son universales e independientes de la experiencia empírica. Y ya para ir finalizando, hablaremos sobre las críticas que recibe esta teoría. Entre las críticas que ha recibido la teoría de Kant es la distinción entre fenómenos y nómenos, es decir, objeto no fenoménico, que ha sido criticada por ser arbitraria y problemática, ya que limita nuestra comprensión de la realidad a meras apariencias. Otra crítica es que se argumenta que la epistemología de Kant pone demasiado énfasis en la observación empírica y no lo suficiente en la institución racional, lo que limita nuestra comprensión de la realidad metafísica. Y ya para ir finalizando, decir que algunos han criticado a Kant por su énfasis excesivo en la razón y la moralidad, argumentando que sus puntos de vista no toman en cuenta los aspectos emocionales y psicológicos de la experiencia humana. Bueno, esto es todo por hoy. Y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!